...de corazón también. Así que... Esto se llama, después de unas breves... ¿Están bien públicos? ¿Están bien serios así? ¿No? ¿Ya les estoy durmiendo o qué? ¿O les cuento un chiste o...? ¿Eh? Bueno, les voy a echar unas décimas para que despierten. Los conmoví, ¿verdad? Con mi teoría. ¿Sí? Podemos hablar de cosas más tristes, ¿no? Ya les subieron al metro, vendimos Pemex, ¿no? Cosas así. Pero no hay que hablar de eso, ¿no? Hablemos mejor de este... Esto que se llama La Mariposa. Es un verso improvisado Tu volar sin dirección Tu volar sin dirección Es un verso improvisado Tantas veces de drogado Que ya no me queda son Para dártelo enlazado En prosa, rima o canción Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la La vida nace del suelo, la belleza de tu pose La belleza de tu pose, la vida nace del suelo El amor muere del celo y renace de la noche Mariposa de tu vuelo, nace el canto de los dioses Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ahí les da público ¿Quieren décimas 3X o pediátricas? Levanten la mano quien quiere 3X 3, 4, 5, 6 Levanten la mano quien quiere décimas pediátricas 1 Véanse público, véanse como este es el reflejo del vivo país Son como 50, votaron 7 ¿No? Y los otros 43 van a estar chillando No, el grupo hizo lo que quiso, pedimos no sé qué, ¿no? Vamos a hacer Vamos a hacer de cuenta que no estamos en México Como un país europeo, ¿no? Donde todos votan, ¿no? Levanten la mano quien quiere décimas 3X Ay, ya mejoró, ven Si, si se puede, chinga Levanten la mano quien quiere décimas pediátricas De 7 votaron 20, pues ya Cambia, como dicen en mi pueblo, ¿no? Ahí les va Lo que pasó cierto día, hoy se los voy a contar Y me van a disculpar si le encuentran picardía Para entender mi poesía, yo les pido su atención Y verán en esta ocasión Que es muy fácil entender lo que puede suceder En una equivocación Con muy sanas intenciones Un joven compró unos guantes Y en esos mismos instantes Una dama unos calzones ¿Quién sabe por qué razones La mercancía que escogieron Cambiadas se las pusieron A la hora de envolver Los guantes a la mujer Los calzones al caballero El joven No sospechó que era otra la mercancía Y de regalo aquel día Su novia los envió A su destino llegó Aquel paquete cambiado En un regalo adornado Pero el joven Sin saber lo que podía suceder Mandó el siguiente recado Además los hombres enamorados Se sienten poetas La carta decía Ojo Mi amor Mi amor Rendido a tus pies Te mando como reemplazo Lo que te hice pedazos El día que te los quité Tú bien sabes Cuando fue por actuar desesperado Te los quité desgarrados Delante de tanta gente Aunque son de los corrientes Es lo mejor que he encontrado Quieren saber el final de la décima Nos vemos el próximo concierto Aquí en el que reque Pero les voy a hacer una décima Cinco X ¿Les parece bien? ¿Público? Sí Levanten la mano ¿Quién quiere cinco X? Ay, pues mira Para eso sí votaron todos ¿Verdad? Para hablar de la creación A los hechos Me remito y a meditar Los invito Yendo esta reflexión Creó Dios con buena intención Al sol, aire, tierra y mar Puso al hombre a gobernar Dándole la inteligencia Mas no le hizo la advertencia ¿Cuánto tendría que pagar? Creó Dios al burro Y le dijo Trabajos duros harás En tu lomo cargarás La ignorancia que yo elijo Vivirás treinta años hijo Y el burro le dijo No Que sean diez Le regateó Y obedeció con gusto Luego Dios actuando justo Vivir diez le concedió Creó Dios Al perro Y le dijo De casa en casa andarás Desperdicios comerás Como guardián de cortijo Vivirás Veinte años hijo Y el perro le dijo No Que sean diez Le regateó Y obedeció con gusto Luego Dios actuando justo Vivir diez le concedió Creó Dios Al mono Y le dijo De enrama en rama Andarás Con payasadas harás Que divierta tu encortijo Vivirás veinte años hijo Y el mono le dijo No Que sean diez Le regateó Y obedeció con gusto Luego Dios actuando justo Vivir diez le concedió Hasta ahí todo iba bien Pero Dios tan bondadoso Se le ocurrió La gran idea De crear al hombre Hombre Creó Dios Al hombre Y le dijo Ser racional Tú serás Al mundo gobernarás Y que lo cuides Te exijo Vivirás treinta años hijo Y el hombre le dijo No Con ambición le pidió Veinte que el burro no quiso Diez del perro sumiso Y diez que el mono dejó Dios Todo le concedió Y espero nadie Se asombre Treinta años Es libre el hombre Si es que antes No se casó Al casarse Se chingó Como burro Vive veinte Mantiene a toda su gente Y chance Hasta la suegra Además su suerte La ve más negra Si le da silo Un pariente Además Todo cambia De repente Si por viejo Es jubilado Si alcanza jubilación Porque nosotros Viniendo al querré Que y sin sindicato Pues está cabrón Como perro Es maltratado Cuando ya estorba Su gente Come sobra solamente Mientras fiel Cuida la casa Y si la muerte Lo aplaza Porque ve que aún Tiene aliento Tal vez con un escarmiento A los diez del mono Pasa saltando De casa en casa Igual que un mono Va y viene Como payaso Entretiene A los nietos De la casa Si algunos Toman aguaza Lo que acabo De versar Les voy a recomendar No olviden Mi reflexión Para cuando llegue La ocasión De poderlo comprobar La vida Nace del suelo La belleza De tu pose La belleza De tu pose La vida Nace del suelo El amor Muere del celo Y renace De la noche Mariposa De tu vuelo Nace el canto De los dioses Ay, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.